¡Suscríbete al canal! Y por otra parte, al Goico, por haber confiado en mí, apenas me escuchó y haberme dado esta gran oportunidad de estar hoy acá. Y por último, quiero agradecerle a toda mi familia que hoy está acá acompañando a mí. Y a todos ustedes por escucharme y por los aplausos. ¡Suscríbete al canal! 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 Acá estamos con el legislador Gustavo Tévez, que está siempre, vamos a decirlo. Bueno, está siempre, pero en este caso, qué lindo momento, Gustavo. Sí, bueno, buenas tardes y la verdad que es un gusto estar acompañando a la localidad del Arañado en esta fiesta que es muy tradicional, ¿no? Yo decía recién que es importante mantener nuestras tradiciones y que las vivamos en comunidad y transmitirlas a las futuras generaciones, ¿no? A nuestros niños, a nuestros jóvenes. Bueno, y hoy acá vemos que está toda la familia, pero hay algo que es fundamental, que está la escuela trabajando en la atención, en el locro, en las empanadas, en todo, ¿no? Entonces, bueno, está muy bueno. Claro, y como bien dice el legislador, están todos, ¿no? De los niños chiquititos, miren que están tan vestidos de gaucho, ¿viste? Ahí, bueno, y están todos. Recién vimos ahí a los adultos mayores y adultos también de este ballet tan hermoso, a raíz de la tradición. Bueno, el Arañado es el Arañado. Sí, es el Arañado y, bueno, en los 12 años que fui intendente, Jorge siempre me invitaba y nunca pudo venir. Bueno, este año, gracias a Dios, puedo venir a acompañarlo y la verdad que quedo gratamente sorprendido, ¿no? Por todo el movimiento que genera y principalmente por el entusiasmo que tiene toda la gente en esta víspera de lo que son las fiestas mayas, de lo que es el festejo de nuestro 25 de mayo, ¿no? Y que en nuestra provincia de Córdoba tengamos la capital nacional del festejo de las tradiciones gauchas es más que un honor para nosotros, ¿no? Qué lindo, bueno, muy bien. Qué lindo que acompañen. Iba a venir Martín Yallora, San Fermito, ¿qué le pasa? Sí, sí, está con algún problemita de salud al gobernador. Bueno, atinente a los cambios de tiempo, al frío que llegó, pero, bueno, el gobernador está permanentemente pendiente de lo que pasa en el interior provincial y acompañando a cada una de las cuestiones municipales, ¿no? En este caso, bueno, nos estuvo acompañando nuestro secretario de gobierno, el doctor Augusto Pastore, que de la mano del contral Manuel Calvo, como ministro de gobierno, también están acompañando a cada uno de los pueblos y en este caso trajo hoy 130 millones al arañado, 120 millones para la obra de cordón cuneta que necesita hacer el municipio y 10 millones más para el club, para hacer el sistema de riego. Yo le decía al intendente, para acá, para acá a la cancha. Para la cancha de fútbol, una vez que tenga el riego va a dar lástima hacer la doma después, pero, bueno, es fundamental para poder mantener un buen piso todo el año. Y, bueno, vos, Gustavo, porque sos de Brinkman, una vez que tengan riego ahí mejor en la cancha, ¿cómo paramos, Adea? ¿No la paramos más? No, no, seguro, no, no, lo que pasa es que con el riego artificial permite mantenerlo, ¿no? Y como consejo, como es miembro de la subcomisión de fútbol de uno de los clubes de Brinkman, es fundamental todos los años pararla al menos 30 días a la cancha para hacerle el aireado, para tirarle arena fina, dos camionadas y urea. Entonces, si eso trabaja durante medio diciembre y medio enero, después tenemos buen césped todo el año, ¿no? Pero el riego tiene esa posibilidad. Pero, bueno, después hay que cuidarla, ¿no? Muy bien. Bueno, qué lindo a seguir disfrutando, entonces, de la fiesta y a seguir estando. Mucha actividad, Gustavo, ¿no? Bueno, sí, sí, con mucha actividad. Bueno, más allá del ámbito legislativo, en lo que hace a estas zonas, hemos aprobado hace días atrás una resolución que le solicita a Vialidad Nacional que termine el tramo de la ruta 158, que une Colonia Prosperidad con Las Varillas, que está en malas condiciones, pero que además ponga en condiciones las banquinas completas, desde San Francisco hasta Villa María. Estamos esta semana presentándolo con los intendentes de la zona ante Vialidad Nacional y estamos esperando una audiencia para viajar a Buenos Aires para transmitirle, junto con nuestros diputados nacionales, esta preocupación y este pedido al Gobierno Nacional, ¿no? ¿Vas a estar mañana en Córdoba? No, mañana, esta noche, espero que llegue el 25 en Arroyito, en donde festejamos los 45 años de la banda municipal. Y mañana voy a estar acompañando a la localidad de La Paquita el festejo del día 25 de mayo, ¿no?